La Secretaría de Protección Civil capitalina activó la alerta roja en las delegaciones Coajimalpa, Estapalapa, Lalpan y Xochimilco. En su cuenta de Twitter arroba SPCCDMX, la dependencia de la Ciudad de México informó que de las 20.30 a las 22 horas se prevén lluvia de entre 50 y 70 milímetros, así como caída de granizo en dichas demarcaciones. Para evitar algún incidente, recomendó a los capitalinos mantenerse alejados de zonas inundadas, tener a la mano y en una bolsa hermética los documentos más importantes y desconectar la energía eléctrica de sus hogares. Se activa alerta roja por persistencia de fuerte tormenta y avance de nuevos núcleos colectivos en las delegaciones Coajimalpa, Estapalapa, Lalpan y Xochimilco. www.pick.twitter.com.4k.snt4.atlu. Protección Civil CDMX, arroba SPCCDMX, august 31, 2018. Almohadilla granizo almohadilla lluvia almohadilla videoactiva en alerta roja en Coajimalpa, Estapalapa, Lalpan y Xochimilco. www.https.com.arra.gqmjlqn00k.pick.twitter.com.arra.rilato.8gmu, CuadratinMéxico, arroba CuadratinMéxico, august 31, 2000.